y nadie si os fijáis nadie nunca ha dicho que Mbappé ha firmado la renovación con el Paris Saint Germain así que es un poco rara la situación porque si yo quiero renovar yo soy Mbappé y ojalá quiero renovar con el Paris Saint Germain firmo el contrato ya no espero marzo para firmar y no espero he leído varios artículos que decían que Mbappé va a decidir su futuro después del partido contra el Madrid según el resultado del partido contra el Madrid pero no tiene sentido porque un jugador no va a decidir un futuro su futuro la decisión más importante de su vida de su vida profesional y personal también solo después de un partido a ver ojalá el Madrid pueda remontar en el Bernabéu contra el Paris Saint Germain pero yo creo que una derrota del Madrid una eliminación de la Champions no cambiaría para nada la decisión de Mbappé ni que fuera de firmar por el Madrid ni de renovar por el Paris Saint Germain él ya tiene decidido su futuro porque es una decisión tan importante no puedes dejarla ahí en el verano y decidir en dos días Mbappé se va a jugar toda su carrera con esta decisión